Hola, mi nombre es Patricia y quiero contarte todo sobre la renovación automática de AARP. La renovación automática es una forma simple y cómoda de asegurar que tu membresía continúe automáticamente cada año. Es decir, que no tengas que renovarla manualmente en línea ni por correo. Cuando te inscribes en la renovación automática, tu membresía se renueva una vez al año con el método de pago que tú provees. Ten en cuenta que puedes actualizar o cambiar el método de pago en cualquier momento. Entonces, ¿por qué conviene inscribirse en la renovación automática de AARP? La respuesta es sencilla. Aquí te presento algunos de los beneficios. Tu membresía continúa. Tus beneficios y servicios exclusivos como socio de AARP continúan sin interrupción. Ahorras tiempo. Tienes una cuenta menos para recordar y no necesitas cheques ni estampillas de correo. Es mejor para el medio ambiente. Al hacer la renovación automática, estarás ahorrando papel. Recibes un recordatorio. Nosotros te notificamos antes de hacer el cargo por un nuevo año de membresía. Y cancelas cuando quieres. Puedes cancelar la renovación automática con toda facilidad en cualquier momento, ya sea en línea o por teléfono. Un beneficio adicional es que cuando te inscribes en la renovación automática de AARP, recibes un descuento en el precio de la membresía del año siguiente. Para inscribirte hoy, visita aarp.org, diagonal español, o llámanos al 1-877-342-2277. Gracias por ser socio de AARP.